Papá, ¿cuándo va a terminar esta tontería? Los hijos necesitamos que nuestros padres estén juntos y que vean por nosotros. Sí, de hecho, yo estudié en Florencia. Este, diseño. Este, ay, sorry. Hermanita, no te puedo hacer esto. Por favor, no me hagas hacerte esto. Esto es horrible. Adictas no es para ti. Esto es todo un personaje. Ni siquiera tienen aumento estos lentes. Y pues como tú eres de que feminista odia a hombres y esas cosas. Prim, ser feminista no significa que odias a los hombres, güey. Es bien feo cuando la gente inteligente dice tonterías, ¿eh?